Vamos a escuchar la palabra del legislador Bartolomé Robles. Bueno, siempre es bueno que los legisladores se involucren, sobre todo con el tema social, el tema de la gente, pero no dejando de lado el tema de la producción, sobre todo cuando es la producción de nuestra provincia. Este es su caso. Sí, bueno, generalmente es una actividad que a mí en particular me apasiona, me gusta mucho, y creo que hay que trabajar fuertemente en todas las actividades que generen trabajo, y que den trabajo y posibilidades a la gente. Como es el caso de la vitivinicultura, que lo vine haciendo durante mucho tiempo, lo sigo haciendo, y en la olivicultura, que en el caso particular de lo que aprobamos ayer y que le dimos media sanción, tiene que ver con potenciar un poco, un poco más, la olivicultura, sobre todo en la provincia de Mendoza. Bien, y en este caso, ¿cuáles son las novedades? Bueno, después de bastante tiempo, porque estuvimos casi dos años peleando para que saliera la media sanción entre el articulado, bueno, y cuando uno es minoría también dentro de un cuerpo colegiado, pero tuvimos la suerte de darle media sanción ayer y por unanimidad a la adhesión de Mendoza, con ciertos reparos, a la ley nacional, una ley nacional que ya estaba desde el año 2012, y que establece el aceite de oliva como alimento nacional, y la obligatoriedad de que el aceite de oliva y su promoción esté presente en todas las agendas. La ley nacional establecía solamente la agenda nacional, por eso era importante que la provincia de Mendoza adhiriera de alguna manera al marco de la ley, para que esté presente en todas las actividades, no solamente de tipo protocolar, sino también actividades educativas, culturales, de tipo deportivas, si no puede ser con aceite de oliva de manera presencial, es decir, que se pueda probar y degustar, que se haga promoción de lo que significa todos los beneficios que tiene el aceite de oliva para la salud. Si bien Mendoza obviamente es una zona donde prevalece, o mayormente se trabaja en lo que tiene que ver con la vitivinicultura, hay un sector grandísimo que tiene que ver con el olivo, ¿no? Nosotros en Mendoza tenemos una característica particular. En cuanto a volumen, después de lo que pasó con la promoción industrial y que muchos de acá conocen y se generaron en otras zonas, en cuanto a volumen, el aceite de oliva Mendoza es el cuarto productor, en cuanto a cantidad. Pero en cuanto a calidad, el aceite de oliva extra virgen que se produce en la provincia de Mendoza tiene características particulares. De hecho, dentro de poquito vamos a estar consiguiendo la indicación geográfica para la provincia de Mendoza, lo cual es sumamente bueno porque la calidad del aceite de oliva de Mendoza es una calidad muy difícil de conseguir en otras zonas olivícolas de la Argentina. ¿Cómo fue recibida esta noticia? Justamente por los productores, por la gente que se dedica a trabajar en esto. Bueno, tanto conocidos, amigos, la cámara olivícola, sommeliers de aceite de oliva con los que venimos charlando y que venimos empujando este proyecto, obviamente que ayer fue una alegría. Sabemos que nos queda otro paso, que es la revisión en la Cámara de Diputados, pero vamos a probar fuertemente para que pueda ser ley dentro de poco. Bien, tardó, obviamente por cuestiones que también tuvo la pandemia, por medio y demás, ¿no? Pero digo, finalmente se llevó a buen puerto y sobre todo con un consenso generalizado, que eso es lo importante. Sí, la verdad que para muchos también fue una sorpresa porque generalmente, bueno, quien preside o quien está es una voz importante dentro de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que es Juan Carlos Jalif. No es muy adepto a adherir a leyes nacionales. Pudimos charlar a fondo sobre el tema de que la ley nacional solamente exigía que estuviera presente en la agenda obligatoria nacional y esto dejaba afuera muchas actividades que se hacen en la provincia. Y a la vez consensuamos de que no solamente en las que estuviera en la agenda provincial, sino también invitar a los municipios para que adhieran a esta ley de la provincia y lo incorporen como obligatorio a todas las agendas oficiales municipales. Y el aceite de oliva, a diferencia de lo que pasa por ahí con el vino, es muy importante porque no solamente tiende a fortalecer el consumo hacia el exterior, es decir, las exportaciones, sino también el consumo interno. Y lo importante es que lo puede consumir toda la familia, es decir, desde un niño hasta un adulto mayor.